Oh, ¿posa cuenta duchy pa' viva? Like a box Coloto en lotería de Aruba Viradonha de vos mesmo vida Antona por gusto Coloto cambiando vidas Raspa y ganas Coloto en lotería de Aruba Introduciendo edad nuevo de Raspa y ganas Para promediar Coltros ten dos premios mayores De seis mil florín Y ese inotator Un récord na premio cash Pa' parte con un total de un millón Punto dos y sesenta mil florín Pidi papu Coltros De diez florín, Raspa y ganas Coltros Coltros en lotería de Aruba Cambiando vidas Para más información visita nuestra página web O Facebook Un feliz tarde Buenvenido a sorteo de loto En lotería de Aruba A un 9 de octubre de 2016 Mi nombre es Alexander González Y junto con nuestro estudio Nuestro controlador de gobierno Y representante de loto Nosotros que debemos A promedio de Javier A un 9 de octubre de 2016 A un 9 de octubre de 2016 Y a primer premio de Catoche A un 9 de octubre de 2016 A un 9 de octubre de 2016 Y a primer premio de Catoche A un 9 de octubre de 2016 Y a primer premio de Catoche A un 9 de octubre de 2016 A un 9 de octubre de 2016 Y a primer premio de Catoche A un 9 de octubre de 2016 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 Sigue de viaje, bolita número 5, un vez más. Sigue para el número 0 y completando el sorteo de cuatro cifras, nos tiene el último bolita. Toda la bolita número 45504. Televidente, acompañame para la suerte de cuatro cifras para completar el sorteo de Zodiac. ¡Aplausos! 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 Sigue para el número 0.1. ¡Aplausos! Sigue en la bolita número 4. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!